Colega, amigo, hermano, hagamos que nuestra profesión mantenga perenne el apostolado que decidimos seguir, estar al servicio de los que necesitan sanar el cuerpo y el alma, este legado que se imponga a través de las generaciones venideras, pero también a través de nuestras acciones siempre transparentes, siempre humanas. ¡Feliz día de la medicina peruana! Edel Vidalón Soldevilla, yo internista.